Música Representamos el vino y el pan Bendito serán por siempre el Señor Bendito serán por este pan que nos diste Fruto de la tierra y del trabajo de los hombres Representamos el vino y el pan Bendito serán por siempre Señor Bendito serán por siempre el vino Si no todos lo dices Fruto de la tierra y del trabajo de los hombres Te presentamos el vino y el pan Bendito serán por siempre el Señor Te presentamos el vino y el pan Bendito serán por siempre Señor Bendito serán por siempre el vino